Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Velarde, Coach de Vida. En el Ayaya entonces, mi mantra era, estoy abrumada, alterada y agobiada. Y como así me sentía, lo repetía constantemente. Imagínate, vivía continuamente en el pasado o en el futuro. El presente, evidentemente para mí, no existía. Conocí la ansiedad, los ataques de pánico, el miedo, obviamente. Y todo lo que implicaba una baja vibración. Un día sentí el llamado de meditar. Y ¡sas! Me reencontré con mi esencia. Entendí que no solo soy un cuerpo físico, soy un ser espiritual en un cuerpo físico creado por Dios como la maravilla de la creación. La meditación transformó mi vida. Y ahora vivo con entusiasmo. Desde mi presente, me doy la oportunidad de vivir cada momento de este proceso disfrutando de mi misión de vida. Y después de largos años de práctica, estudio y transformación, ahora te lo comparto. Te enseño todas las herramientas que he aprendido para que tú también conozcas cómo puedes reconciliarte contigo, vivir en plenitud, reconociendo tu grandeza, tu misión de vida y tu gran poder para manifestar todo lo que te corresponde. Porque te mereces lo mejor y lo mejor te pertenece. Recuérdalo siempre. Enciéndete y brilla. Recuérdalo siempre.